qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un análisis muy interesante de este smartwatch accesible por parte de la empresa Blackview que esta empresa se encarga de fabricar smartphones en china sin embargo tienen esta variante en smartwatch accesible concretamente el modelo R3 que realmente viene muy completo y con características muy interesantes así que bueno comencemos con este vídeo y bien como siempre comencemos por hablar del diseño en este caso contamos con una línea muy elegante y minimalista principalmente eso van por la parte de la sencillez cuenta con materiales de construcción en plástico donde realmente no se sienten de la mejor calidad posible pero bueno hay que entender a qué segmento va dirigido y el precio en la parte de atrás encontramos sus sensores que en un momento vamos a explicar para qué sirven cada uno de ellos y también tenemos unos pines de carga y en el lateral derecho tenemos único botón que nos ayudará a movernos dentro del smartwatch por la pantalla encontramos un panel tft de 1,54 pulgadas que para ser muy honesto cuenta con un brillo muy potente de hecho me sorprendió mucho sin embargo le hace falta un poco más de color a la pantalla y realmente en situaciones muy iluminadas no vas a tener ningún detalle así que por el precio y el segmento al cual va dirigido creo que no está nada mal creo que me ha gustado que es ligero práctico y que lo puedes ocupar todo el día y no va a haber ningún detalle de que te deja alguna marca o que sea molesto o bien que sea pesado realmente el smartwatch me gustó como en diseño en general pasemos ahora con su autonomía la batería realmente es sorprendente este apartado muy importante del reloj ya que te puede entregar hasta dos semanas de uso dependiendo del uso que le des pero me parece sorprendente por el tipo de smartwatch que nos encontramos en general han conseguido un excelente diseño realmente me ha sorprendido lo práctico que es lo ligero realmente no es pesado y se va a disfrutarlo tener en tu muñeca no te va a quedar ninguna marca ni mucho menos además de que también va a ser muy útil para realizar deporte pasemos ahora con su interfaz donde realmente tendremos un sistema muy amigable y directo se siente rápido no es lento ni mucho menos y lo primero de todo es que encontramos diferentes carátulas las cuales podemos intercambiar de una manera muy sencilla y rápida además de que vamos a encontrar gran variedad directamente en la aplicación lo cual se me hace bastante bien en la parte de arriba tendremos acceso al brillo al modo de dormir realmente tendremos unos accesos directos bastante buenos y en la parte de abajo tendremos acceso a la barra de notificaciones donde únicamente los vamos a poder leer y no los vamos a poder contestar si deslizamos a los laterales vamos a encontrar más información como los pasos que hemos dado distancia recorrida y las calorías que hemos perdido también tendremos monitoreo de frecuencia cardíaca en tiempo real lo cual es súper importante con todo lo que estamos viviendo en temas de salud tendremos el monitoreo de spo2 saturación de oxígeno en la sangre tendremos también de este lado monitoreo de sueño es algo fundamental también estar checando que todo esté en orden cuando nos vamos a dormir y por último tendremos ejercicios de respiración y bueno realmente la interfaz me gustó se siente rápida no es nada lenta y realmente las carátulas que vienen creo que se adaptan perfectamente al estilo minimalista elegante que tiene este reloj pasemos ahora con lo más importante el precio que es de nada más y nada menos que de 750 pesos aproximadamente obvio puede variar de dónde lo compres quizá lo puedes encontrar un poquito más barato o un poquito más caro pero como conclusión les voy a decir realmente estamos ante una excelente opción que por el precio su diseño y todas las funciones que tiene respecto a la salud cumple bastante bien déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas si por este rango de precio habías encontrado un smartwatch muy completo y que le dure prácticamente dos semanas de uso de batería un reloj así que pues nada de verdad se me hace una interesante opción y que tiene características que seguramente encontramos en smartwatch más caros y pues nada no olvides dejarme los comentarios qué opinas y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye un saludo